Yo también estoy contento con este expediente que nos están donando los pequeños empresarios de Artife, porque este expediente va a ser ya el día de mañana presentado al Ministerio de Vivienda, el día de mañana, va a ser presentado para su posterior aprobación. Y no solo esto, realmente lo estamos aprobando en una sesión de consejo, hay otros expedientes como donde la avenida Constructores, que es la quebrada, los que son de las Lomas o los que no son de las Lomas, o la avenida donde vive Panchita, esa avenida, para los que no entienden, esa avenida está arriba, ha incluido parques, todo el expediente está listo, no porque vive Panchita, porque es una avenida muy importante también, que hay que hacer en San Pablo, en Juan Pablo, perdón, en Juan Pablo, también tenemos un expediente, otro expediente más que lo vamos a presentar pronto, tenemos en San José, también otro expediente, y una más, no sé, pero tenemos, y Coesta de Jerusalén, y una más que no recuerdo, ah, otro en San Benito, San Benito también, son cinco expedientes, son cinco expedientes, que el día de mañana estamos presentando, junto con este puesto que se va a aprobar ahora, dos expedientes más, que son netamente de las Lomas, y seguro la semana que viene vamos a presentar dos más, entonces son cinco expedientes de proyectos integrados, de pistas, de avenidas principales, en calles, parques, que vamos a presentar, presentarlo al Ministerio de Villetas, quien les habla aprovechó también la oportunidad, pues, que tuvimos la visita del Presidente de la República, junto con el Ministro de Vivienda, y entregué esos pedidos al Presidente, y a la vez también al Ministro de Vivienda, y conversé personalmente con él, y tiene la mejor de la disposición de apoyarnos en estos proyectos, y si este proyecto, pues, seguro, estoy completamente seguro para el año, que viene, si no salen los cinco, mínimo van a salir dos, y seguro para el siguiente año ya están saliendo todos, o sea, con estos cinco proyectos prácticamente estaríamos, durante nuestra gestión, con estos cinco proyectos que salgan año por año, vamos a llegar prácticamente a urbanizar casi el 60% de los pueblos de la Loma de Caraballo, porque son proyectos integrados, hermano, no es un proyecto de una pista, de una avenida, son proyectos integrados que cuentan avenidas principales, pistas interiores, parques, gozas deportivas, muros de contención, son proyectos enormes, entonces nosotros sí aquí hemos, desde el inicio de nuestra gestión, hemos trabajado en proyectos integrados, de acuerdo a la directiva del Gobierno Nacional, porque ya en Vivienda ya no te recibe expedientes, tenemos centenares de expedientes de la gestión pasada, que hemos presentado a comienzos de nuestra gestión, y han sido rechazados por el Ministerio de Vivienda, porque ya no están trabajando con proyectos de solo pistas, de solo veredas, o solo etcétera, etcétera, sino ellos te piden ahora proyectos integrados, con componentes, que son pistas, veredas, parques, losas, muros, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos venido haciendo, porque los expedientes también demoran, no es de noche a la mañana, es un proceso largo, y hoy día también me siento bien motivado y contento, porque la verdad que he tenido varios días de tres, porque estamos por buen camino, hemos pasado la primera valla, la valla bien fuerte, la valla bien fuerte, de ya avanzar en este proyecto, que desde el comienzo de nuestra gestión, les comenté, hablamos sobre este proyecto de impacto, que va a impactar, que es las cámaras de biovigilancia, de fibra óptica, una central de monitoreo, donde vienen camionetas, motos, hemos pasado la valla, el obstáculo principal, el principal de aquí, yo creo que, si todo va bien, ya a la quincena del próximo mes, porque esta semana se acaba ya el mes, a la quincena del próximo mes, ya se puede ya estar dando el inicio, de este gran proyecto de impacto, el inicio, el inicio, hay procedimientos, pero que hay que seguir de aquí, día tras día, día tras día, y esto va a cambiar, pues en materia de seguridad, pues al distrito, le va a cambiar bastante, bastante, seguro pues, la imagen, y seguro pues, los vecinos van a tener seguridad, en sus cuadras, van a estar patoreando las motos, los vehículos, los puntos críticos, incluso la central de monitoreo, ¿no? Vamos, desde ahí vamos a tener, pues el control, de ver todos los incidentes delictivos, o no delictivos, que hay que hay en nuestro distrito, tanto de Las Lomas, San Pedro, El Progreso, Raúl Porras, Barbechea, la verdad que estoy yo, muy contento, con este gran proyecto, de impacto, con esto, si cerraríamos con broche de oro, el año, el año, el año, y son de las personas, que me gusta trabajar con perfil bajo, no me gusta figurar mucho, sé que, esta oportunidad de dirigir distrito, es solo por cuatro años, y seguro pues, los nuevos líderes, seguro pues, tanto de mi partido, o de otros partidos, van a tener la oportunidad, de continuar, una buena gestión que se haga, que se haga, pero lo que queremos si es, todo el logro, perdón, lo que yo si quiero, es todo el logro que tengamos, las obras de impacto, los proyectos de impacto que hagamos, yo si lo deseo que sea, que sea el logro de manera conjunta, del alcalde, y de los trece regidores, donde marquemos, la diferencia, la diferencia, de lo que se ha venido pues, haciendo en los años anteriores, donde, donde el alcalde salía por la puerta falsa, los regidores, también sean de la gestión, o de la posición de todos, entonces, entonces, tenemos que marcar esa diferencia, el treinta y uno de enero del dos mil veintidós, todos tenemos que salir, con la cabeza en alto, y con la humildad que nos caracteriza, por la puerta grande, muchísimas gracias.